¡Hola, hola mis queridas salmitas de luz! Bienvenidos salmitas al video del día de hoy. Amores, vamos a checar las energías del día de estas llamas gemelas. Antes de empezar acá como a barajar el tarot, quiero recordarles que estoy haciendo cartas mayas. Por el momento cartas mayas, no se preocupen que ya más adelante voy a abrir la terapia angelical. Pero por el momento cartas mayas, lo que sí es que las grabo y yo les envío el link del video a su whatsapp. No las estoy haciendo en vivo, pues así como por videollamada de whatsapp como lo hacía antes, porque pues mi bebé está muy chiquitito, entonces literal grabo la carta maya cuando él está dormidito. Así que por ahora estoy haciendo cartas mayas de lunes a viernes, estoy haciendo dos cartas mayas al día y pues mi Emilio sí está haciendo todas las terapias de él, también de lunes a viernes. Así que cualquier terapia que ustedes quieran reservar, la pueden reservar únicamente por la página web www.alasdeangeltarot.com Ok, mis queridas almitas, voy a mirar primero, déjenme lo checo con este, voy a mirar primero cuál es la energía de tu llama, voy a mirar cómo está esta llamita, qué está prevaleciendo el día de hoy en la energía de esta llama, vamos a checar. Vamos a ver qué está sucediendo con esta personita. Vamos a ver. Esta personita, esta llamita gemela, Fíjense que está... O sea, acá veo como un tema espiritual bastante fuerte, porque veo que el concilio kármico está como obligando a esta persona a que se haga como una autoevaluación, una revisión de su vida. La persona la están obligando a hacer un cruce espiritual. Igual, los cruces espirituales es que todo lo que viene arrastrando esta persona de vidas pasadas con respecto a situaciones kármicas, se la están poniendo en esta vida, pero se la están poniendo de una manera muy intensa para que se haga consciente de cómo viene haciendo las cosas esta persona. Necesitan, o sea, están obligando, el universo está obligando a esta persona a que en serio se haga una revisión de vida. O sea, checando cuáles han sido sus buenas acciones, cuáles han sido sus malas acciones, qué ha hecho bien, en qué se ha equivocado, qué no ha perdonado. Porque esa es la única manera de que esta persona es como que llegue como a esa sabiduría que se necesita llegar. Esta persona también está haciendo mucho caso a su intuición. Esta persona está en un momento juicio. Ahorita voy a sacar el tarot y va a salir el juicio. Va a salir el juicio. Porque le están haciendo tomar como una decisión, que tenga un mejor discernimiento, tome mejores decisiones, para que... Porque es que es como que me están diciendo, Katy, es que ya no puede esperar más señales. O sea, ya tiene que emprender su camino y ya elegir qué quiere hacer. Dar ese salto. ¿A esta persona la están orientando mucho? Esta persona está haciendo caso omiso a su ego. O sea, está haciendo oídos sordos a esa molesta voz de su ego. Está siendo humilde. Está en un momento de aceptación. Esta persona lo que sí es que lo están invitando como a que ore más, medite más, esté más tranquilo. Ajá. También esta personita... Veo que... Veo que... Veo que esta persona... Acá me están mostrando hijos para los que aplique, que tu llama gemela tenga hijos. Lo que pasa es que esta persona como que no se ha ido de la situación donde está por los niños. Esto es para las personas que aplique. Porque es como que... Es como que piensa que le va a ocasionar mucho dolor a los niños si se va de ese hogar, de esa estructura familiar. Eso es lo que lo tiene limitado. Esto para... Esto aplica para los que tienen hijos. ¿Sí? Veo esta persona muy bajita de ánimo. Una persona que no tiene... No está comiendo bien. No está alegre. Se siente triste. Está como muy decaído. Ajá. Y está decaído porque... Porque es que con dolor está aceptando que esta situación no va para ningún lado. Su situación de vida no va para ningún lado. Y... Y sabe y es muy consciente que el único... La única opción que le queda es alejarse, irse de ahí. Pero eso no significa que no le duela. Ajá. Es como que esta persona prefiere a que lo echen. O sea, que la otra persona tome la decisión y diga, ok, esto se acabó. A él tomar la decisión. Mmm... Sí lo veo sufriendo. Lo veo sufriendo. Lo veo muy acongojado. Muy melancólico. Recordando mucho como el pasado. Los momentos en que estaba bien. Ajá. Lo veo demasiado, demasiado melancólico esta persona. Ahorita va a salir puras espadas en esta lectura y va a salir el juicio. Mmm... De todas maneras, Salmitas... Esta personita... O sea, esta personita, lo que pasa es que esta persona le está costando romper ese compromiso para los que tengan un matrimonio. Esta lectura está saliendo mucho para las situaciones de matrimonio e hijos. Mmm... Le está costando mucho romper ese matrimonio. Porque es como que... Lo que pasa es que estoy viendo que una madre, la mamá de él, como que le hace mucho hincapié en que el matrimonio es sagrado, es sagrado, es sagrado. Como que le reclama mucho cómo se va a ir de ahí. Ajá. O sea, esta persona ya le comunicó a su madre, ajá, que las cosas no están bien en su relación. Pero la mamá lo está, lo está frenando. Porque la mamá siente que le está cometiendo un error al querer divorciarse o irse de ahí, del hogar, de la familia y dejar los niños. Entonces, veo un hombre muy contrariado, veo una persona muy contrariada, veo una persona muy consciente de que esa familia, de que él es el sustento económico de esa familia y que si se va, pues sí, van a tener una dificultad. No porque no vaya a responder económicamente, sino que igual de todas maneras sí siente que para la otra persona, pues va a sufrir una dificultad, no va a ser lo mismo. Esta persona necesita una limpieza energética muy urgente, muy urgente. Veo que esta persona no está hablando con su pareja, con su esposa, no se comunican, está muy callado, su cabeza está como rumiando así, pero dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a que cómo se va, cómo lo hace, que se quiere ir, pero no puede. Ajá. O sea, yo ya veo, yo ya veo un matrimonio con muchos desacuerdos, muchos malentendidos, muchos problemas de comunicación, mucha, como mucha, como muy restringidos los dos, porque es como, han habido tantos malentendidos que como que ella se restringe decirle las cosas, él también y ya no hablan. O sea, cada uno como por su lado. Ok, está, así está la energía de esta persona. Les voy a mostrar cómo a esta persona le va a salir. Puras espadas, que está triste, el juicio. Esta persona está muy melancólica hoy, esta personita está triste hoy, muy, muy, muy triste. Ok. Eh, muéstrame, por favor, cómo amaneció esta llamita gemela hoy, muéstrame su energía, qué pasa por su mente, su corazón, su conciencia, cómo se siente hoy, su estado de ánimo. Muéstrame, por favor, cómo está esta persona. Ay, esta persona los está recordando un montón a ustedes hoy. Les dije que iba a salir el juicio, miren. Es que, ¿saben qué? Esta persona está como aburrida de pegarse contra la vida, contra una pared una y otra vez. Miren que les dije que salía el juicio, se los dije. Y les dije que esta persona hoy estaba triste, sí. Esta personita, miren cómo está de triste. Mírenle la tristeza a esta persona. Miren. Está supremamente triste. Le dije que esta lectura es una lectura para los que apliqué, los que están casados y tengan hijos. Esta es la carta de matrimonios e hijos. Eh, efectivamente, miren cómo está él con su esposa o esposo. Están peleándose, enfrentándose. O sea, no se están comunicando bien. Miren, muy a la defensiva. Muy, muy a la defensiva. Él ya como dolido, como cansado, como agotado de esa situación con su matrimonio. Con muchas ganas de irse. Ajá. Pero, pues, le pesa mucho el tema de los niños. Fíjense que lo que les digo, insisto, puedo sacarles 12 oráculos, los que quieran, y todos van a decir lo mismo. Lo frena este tema económico, porque él sabe que él es el sustento de esa casa y sí lo frena. De todas maneras, fíjense que hoy está la energía muy pegada con ustedes. O sea, como las cosas en casa no están resultando bien, pues los están extrañando mucho, los están pensando mucho, tienen ganas de verlos a ustedes, tienen ganas de abrazarlos. Esto es una añoranza y es extrañarlos muy fuerte a ustedes. Esto es reconocer que los aman completamente a ustedes. Y que la decisión que, o sea, la manera como se han comportado con ustedes los hace sentir muy mal. Porque el hecho de que el matrimonio esté tan mal, les recuerda todos los días, día, tarde y noche, que la persona con la que quieren estar es con ustedes y que se han equivocado en el trato que les han dado a ustedes. Esta persona se siente triste también por el trato que les han dado a ustedes, por no darles su lugar, con ustedes se sienten completos, se sienten bien. Y esto es, o sea, esto, hoy el karma les está metiendo el dedo en la llaga, literal, de verdad. Hoy el karma, porque esto es concilio kármico. O sea, la justicia con el juicio es que el universo, el concilio kármico, dice, ya papacito o mamacita, ya. A ver, usted sabe que la situación en casa no está bien, entonces, ¿qué decisión quiere tomar? Ya, pero tómela, tómela, tómela. Entonces, les están, los están presionando, les están metiendo así el dedo en la llaga para presionarlos mucho más y tomen una decisión. Esta persona tiene un vacío y una tristeza hoy muy tremenda. O sea, esta persona está pegada a ustedes hoy, pegada al pasado, a ese pasado de cuando hablaban con ustedes, cuando se veían con ustedes, cuando ustedes estaban bien. Ajá. Esta persona anhela tener una relación con ustedes y fíjense que esta persona no tiene ganas de estar con absolutamente nadie más que con ustedes. O sea, esta persona está mal en casa y podría muy fácilmente caer en temas de infidelidad, en estar con otras personas, no sé, sacarse ese clavito. Tener una relación pasajera con alguien o un encuentro sexual con alguien y distraerse de lo que está sucediendo en casa. Pero la depresión está siendo tan fuerte y está tan consciente de absolutamente todo que ni le provoca estar con otras personas porque es que todos los días, todos los días, lo único que quieren es estar con ustedes. Y salirse ya de ese matrimonio. Esta persona está muy pendiente de ustedes. Esta persona está pendiente de ustedes. Esta persona, en serio, sí se quiere ir de esa situación. Sí se quiere, pero entonces ahora resulta que su madre o un familiar cercano, pero me están mostrando una mamá, pues lo está frenando para que no se divorcie. Entonces, esta persona, insisto, su cabeza está dándole vueltas a qué hacer, qué hacer, qué hacer. Pero esta persona, de todas maneras, por más que la mamá le diga las cosas, esta persona está súper clara que ese matrimonio no va para ningún lado. Que no quiere estar ahí. Y lo único que está haciendo es que esta persona se está apagando. Esta persona se está apagando en ese matrimonio, no reacciona, no habla, no comparte, no es el mismo. No es el mismo. Un favor, mis queridos ángeles. Muéstrenme la esposa de esta persona cómo percibe a esta llama gemela. O sea, ella lo ve y lo ve cómo. Cómo lo está percibiendo. Para ver ella cómo lo nota. Porque acuérdense que esta lectura está muy marcada para los que están casados. Cómo lo nota ella, a él. Cómo lo nota. Esta persona, fíjense que está la esposa de tu llama gemela. Está de torre en torre con él. Está de torre en torre con él porque esta persona, esta persona, la explicación que le da al hecho de que él esté así con ella es que tiene una infidelidad. De que acá hay otra mujer, de que él está así por otra mujer. Y eso la tiene a ella mal. O sea, de caída, triste, no sabe qué hacer. La tiene muy confundida. Y de todas maneras, como que esta persona, hay unos que ya enfrentaron, hay unas esposas que ya enfrentaron a estas llamas gemelas. Han tenido una pelea porque esta persona es como que le saca en cara. Es como que ha enfrentado a esta llamas gemela diciéndole que está raro por otra mujer. Y esta persona, esta mujer ya lo ha encarado a él. Y hay otras esposas que quieren, como que necesitan hablar con él para entender qué está sucediendo. Pero de todas maneras, en su mente, esta persona está súper segura que acá hay otra mujer. Pero súper, súper, súper segura. Esta persona está muy frustrada. Esta mujer está muy frustrada. De verdad que no sabe qué hacer. Él está muy callado con ella. Y es como que ella, igual, está también muy callada. Y fíjense que el juicio, uy, salió lo mismo. Fíjense que el juicio y la justicia está para los dos. Tanto para tu llama como para su esposa. O sea, acá el karma está aplicando para los dos. Al mismo tiempo, y los dos tienen que tomar una decisión ya. Si no la toma, él la toma a ella. Él está esperando. Para él es más fácil que ella diga, ¿Sabes qué? Ya nos divorciamos porque ya no soy feliz contigo. Esto no está funcionando. Como que para él es más fácil. Y ella está pensando lo mismo. Ella está pensando lo mismo. Que es más fácil que él diga eso. Porque ella no es capaz de terminar ese matrimonio. Y él tampoco. Pero los dos saben que están mal. Los dos saben que él sabe que él te ama a ti. Y no la ama a ella. Y ella sabe que hay otra mujer. Entonces, fíjense que todo está, o sea, está pareja la cosa. Almitas, así está la energía el día de hoy. Yo quería ver cómo están las energías de esta llama. Voy a checarlos a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo es su estado de ánimo? Para ver si es que se están espejeando algo. Hoy, tu llama gemela con la esposa se están proyectando, pero de una manera súper negativa. O sea, todo lo que le molesta a él, su esposa lo hace. Todo lo que a ella le molesta, el esposo lo hace. Se están proyectando mal. ¿Tú? ¿Tu estado de ánimo hoy? Tú estás como en una actitud, en un pensamiento, en tu cabecita, tu cabecita ronda como, él a mí no me ama, él a mí no me quiere porque no me elige, no está conmigo, entonces yo tampoco. Los dos, o sea, rey de copas y reina de copas se están dando la espalda. Porque tú estás, tú estás hoy, tú estás hoy con el pensamiento de que él está con su esposa por dinero, él está ahí por interés, por sus cosas materiales. Hoy estás atravesada. Hoy estás atravesada. Y atravesada me refiero a, hoy estás así como en contravía con tu llama. O sea, hoy tu llama está amándote, pensándote, extrañándote, queriendo estar contigo, queriéndote dar un abrazo y tú hoy estás, que le vaya bien dónde está. Si elige a esa mujer es porque le interesan los bienes materiales, yo merezco algo mejor, yo quiero algo mejor, que es preferible que no esté acá. Estás así, atravesada con él. Se te está saliendo el ego hoy con él. Aguas. Yo mejor me concentro en mí, mejor trabajo en mí, mejor me concentro en mi economía, en mi dinero, en, 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 en tener algo mejor en mi vida. De todas maneras, de todas maneras es como que, igual, como que, o sea, hoy, hoy estás, fíjate que hoy estás como, de esas tristezas que producen enojo. Háganse de cuenta como cuando uno termina con un novio y uno, y dentro de esa tristeza uno llora porque los extraña, porque uno quiere ver a esa persona, porque amas a esa persona, pero, pero dentro de esa tristeza se te sale un enojo de y por qué me terminó, pues que le vaya bien con la otra, o, o, por qué me hizo eso a mí, como que se te, como que se te están saliendo esas dos emociones. Hoy estás así, hoy estás así. Porque mira que, hoy estás con el diablo y el sacerdote al reverso. Mírame ese sacerdote acá al reverso. Pero es porque estás así, así tal cual como te digo. Almita, lo único que pueden hacer para calmar la emoción hoy es, háganse un requisito, pásense un incienso por todo el cuerpo, péguense un bañito con sal en la noche, o un bañito con canela en la noche, o un bañito con azúcar en la noche, y les prometo que ese sentimiento, esa emoción se les va a ir así rapidito. Así está la cosa el día de hoy. Espero que les haya ayudado un poquitico como a checar, por lo menos a echar un chismecito ahí de cómo están las energías de las llamas gemelas. Recuerden que si quieren hacer terapia, la pueden reservar a través de la página web www.alasdeangeltarot.com Los quiero mucho, Almitas, y nos vemos en un próximo video.